Es un programa de inserción laboral desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social e impartido por Organismos Técnicos de Capacitación, o TEC. La preparación es gratuita y se les entrega bonos de alimentación, movilización e incentivo a quienes participen. Se trata de formar alrededor de 100 marinos mercantes en cuatro etapas. Actualmente se está dictando la tercera capacitación y el cuarto curso comenzará el 8 de octubre. Normalmente asisten 27, 28 alumnos con las asignaturas de navegación, seguridad, regulaciones marítimas, legislación y todo eso les va a servir a los marinos para que se desempeñen dentro de las barcadas, a todas las embarcaciones que hay aquí en la zona. Es importante establecer que los muchachos o muchachas que vengan acá al curso se tienen que enfrentar a 40 días de clase. Posteriormente estarían los cursos HOMIS que son muy importantes para poderse embarcar y hay un periodo de práctica de cuatro meses efectivos. Al término entonces ellos darían un examen que se llama de evaluación de competencias ante la autoridad marítima acá en la Gobernación Marítima. El profesor sostuvo que los alumnos se encuentran muy motivados, enfatizando que quieren ser parte del gremio de tripulantes local. Al finalizar el aprendizaje, estos podrán aplicar los conocimientos adquiridos en Náutica, identificar los nombres del material y herramientas a bordo, entender técnicas de maniobra y navegación de una nave mercante y especial.